Si te digo la verdad, era un partido complicado también por lo que ha pasado en Tenerife. Hemos hecho un buen partido y no es fácil ganar los equipos porque los equipos también saben perfectamente que si vienen aquí en este estadio, lo saben perfectamente que es muy complicado y nos cierran muy bien los espacios, pero yo creo que hemos hecho un buen partido y hemos merecido ganar. Antes de eso también hemos tenido ocasiones y hemos estado muy bien con la pelota y sin la pelota. Luego ya viene la expulsión y muy feliz por los tres puntos y porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo que no es nada fácil. La verdad que sí, porque vengo de un tiempo un poquito difícil y ahora ya me encuentro a mi máximo nivel, estoy muy bien, me encuentro muy bien con la pelota y sin la pelota y la verdad que el equipo me ha ayudado un montón para encontrar mi mejor nivel y por eso estoy muy feliz. Sí, bueno, partido a partido ya nos quedan, tenemos que mirar para el otro partido que es contra Cartagena, entrenar bien, a recuperarnos bien y nada, a por ellos.